De este lugar nos trasladamos ahora sí a Torre de Tribunales en donde se encuentra el periodista Hugo Morales. Él toma las declaraciones de la magistrada Blanca Stalin luego de que le fueran otorgadas medidas sustitutivas. Adelante. Ellos sabrán por qué tomaron esa decisión, ¿verdad? Yo la respeto y el Ministerio Público tiene los recursos necesarios con los cuales podrá apelar si él no está de acuerdo con lo resuelto por la sala. Esas son las vías legales y como buenos guatemaltecos y como respetuosos del derecho, todos debemos respetar lo que los jueces o magistrados resuelven. ¿Va a buscar libertad nuevamente a trabajar en la corte? No tengo, no, en ese sentido no tengo nada que declarar. ¿La fianza tiene para cancelar la fianza en la causa en la economía? Bueno, no, veré la forma como conseguimos, a ver si hay una fianza ahora nos da la posibilidad. ¿Qué fianza ahora? No, ustedes no, miren, en ese momentito yo definitivamente no les puedo declarar nada. Yo acabo, al igual que ustedes, me estoy enterando y tendré que tomar las decisiones que consideren más pertinentes y que sean posibles de vos mismo. Abogado, nos puede comentar, el Ministerio Público alegaba de que se suspende la audiencia que estaba en el juzgado séptimo y que se realice esta diligencia judicial. Ellos lo miran incluso como una táctica de la práctica. No, realmente no, incluso en el juzgado séptimo ella no tiene defensa. Primero porque a nosotros nos decretaron el abandono, tanto a la licenciada Delmi Castañeda como a mí, me decretaron el abandono, el licenciado Rosel presentó su renuncia ayer, por lo tanto nosotros interpusimos un recurso de reposición ante el juzgado séptimo, del cual no ha sido resuelto. Por lo tanto, esa diligencia no es dilatoria, sino que es provocada por la misma judicatura. Gracias, abogado. Compañeros, pues como se lo ha escuchado, la magistrada Salín, pues ella es respetuosa de las decisiones de la sala respecto a la fianza de 300 mil quechales que le impone la sala tercera para poder recuperar su libertad de forma condicional. Pues ella lo decía, estará viendo cómo lo consigue, porque también tiene que pensar, analizar y decidir qué estará haciendo si regresa a trabajar a la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que ella no fue retirada del cargo, sino fue solamente separada del cargo con el que ostenta como magistrada a la Corte Suprema de Justicia. De esa cuenta, compañeros, la magistrada Blancaida Salín, pues recupera su libertad condicional, después que se le otorga un recurso legal, cancelando, debe cancelar una fianza de 300 mil quechales, tiene arraigo la provisión de acercarse al juez Carlos Ruano, quien fue quien la denunció, como también el compromiso de seguirse presentando ante el juzgado séptimo, judicatura que conoce su proceso penal y que para los próximos meses estará conociendo si podría enfrentar un debate oral y público por el delito de tráfico de influencias, al momento de buscar supuestamente un beneficio para su hijo Otto Fernando Molina Stalin, que está ligado a proceso en el caso Ixpisa. En la información, compañeros, regreso con ustedes al estudio principal.